Si él supiera que no eres lo que aparentas Si él supiera que a ti yo te traigo loca Que yo soy el que te atiende en la soledad Que yo soy el que te inyecta fuego y maldad Y aún seguimos interesados Y por ti ponte ready No importa lo que pase aunque paguemos con la vida Dicen que lo bueno no se olvida Sé que te gusta porque a ti nadie te obliga Mártelo en silencio pa' que dure Y pa' que no llegue el día de tu despedida Sé que tú te curas mami cuando yo te azoto Sé que te pones loquilla cuando te beso en el toto baby Si él supiera que no eres lo que aparentas Que yo soy el que te atiende en la soledad Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Pa' ti bésame en la boca Hasta abajo mami vamos pa' la villa Dale pa' que juntos somos los que brillan Sé que un par de parís te paso en la trilla Dale tu roque te tengo en la mirilla Hey 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 Como lo que la comentan Hey 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 ¿Con quién se mete? Mami, tú me tienes loco Papi, tú me vuelves loca Le gusta cuando yo te toco Papi, déjame en la boca Al abajo, mami, vamos pa' la villa Dale pa' que juntos tomo lo que brillan Tengo un par de palitos, pa' la astilla Dale tú lo que te tengo en la mirilla Eh, no se asoden, mis hijos Que la gente no está llegada El productor de oro Se va, se va, se va Más, se va Pa' que repete